Llegó el momento. Este 2 de junio vamos todas y todos a votar y es muy importante que consideres los siguientes puntos para este próximo domingo. Las casillas estarán abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pero, ¿cómo podemos ubicar la que nos corresponde? Primero, ingresa al portal del INE, del lado izquierdo aparecerán tres pestañas muy importantes. En la primera de ellas tienes que seleccionar el país desde el cual vas a emitir tu voto. La segunda pestaña te indicará que selecciones la ciudad en la cual te encuentras, misma que debe coincidir con tu credencial del INE. La tercera pestaña te marcará que indiques la sección a la cual perteneces. Esta sección viene en la parte inferior de tu credencial del INE. Una vez que hayas cubierto la información que solicita el portal del INE, podrás conocer la ubicación de tu casilla y ahora sí, es momento de ir a votar. El día de las elecciones, las y los funcionarios de casilla te entregarán varias boletas dependiendo de tu ubicación. En cada una de ellas tienes que poner una paloma o una X dentro del recuadro del partido de tu preferencia. En el caso de las coaliciones, tú puedes marcar los recuadros correspondientes a todos los partidos, alguno de ellos o solo uno. En el conteo que realizará el INE, esto contará como un solo voto. Recuerda que este domingo 2 de junio votaremos para la presidencia de la República, 8 gubernaturas, jefatura de gobierno de la Ciudad de México, alcaldías, presidencias municipales, así como por las y los diputados y senadores. Son más de 20.000 cargos en disputa.